Hola, soy Elsa Ruiz y eres bienvenida, bienvenido y bienvenide una semana más a Lost in Transition, mi pequeño rinconcito aquí en mi canal de YouTube para hablaros de mis pensamientos, reflexiones y opiniones como mujer trans y de cosillas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+. Y bueno, si es la primera vez que andas por estos lares, adelante, pasa sin miedo y si repites, pues de nuevo muchas gracias por dedicarme un trocito de tu tiempo. Y antes de empezar, al final del vídeo me gustaría haceros una pregunta para futuros vídeos que espero que me respondáis y me podáis echar una manita, pero eso al final del vídeo. Comencemos. Hay un par de expresiones, un par de frases hechas relacionadas con las personas trans cuando se habla de nosotres que a mí particularmente me resultan un poco incómodas y un poquillo desagradables. Hablo de expresiones como cuerpos equivocados o estar atrapada en un cuerpo de... y son cosas que me molestan un poco porque yo no considero que mi cuerpo esté equivocado, yo no me considero atrapada en un cuerpo de... al principio de mi transición, cuando me estaba deconstruyendo sobre todo esto, esas expresiones las hacía un poco propias pero desde que llevo tiempo deconstruyéndome me he dado cuenta de que son expresiones un poco nocivas, un poco... que hablan un poco mal de las personas porque yo no considero que haya cuerpos equivocados, no considero que haya errores en nuestro cuerpo y creo que es algo muy negativo y que puede afectar psicológicamente mucho a una persona trans. Partamos de una base, ¿a qué se refiere con un cuerpo equivocado o estar atrapada en un cuerpo de...? Esto habla de la desconexión que hay entre el género que se te asignó al hacer única y exclusivamente en base a tus genitales y tu género deseado con el que te identificas. Habla de que hay una desconexión y de repente hablar de cuerpos equivocados o estar atrapada en un cuerpo de... de repente pone todo el error, todo lo negativo a la persona trans cuando es algo que no es equivocado y que no es un error suyo. Es decir, que las personas trans como no encajamos en lo normativo y queremos hacer un cambio de nuestro género asignado, a nuestro género deseado, hay un error. Hay un error, pero ese error que nos echan encima no es nuestro. Ese error es del sistema. Es decir, que te adjudique una identidad de género única y exclusivamente en base a tus genitales, sin que hayas desarrollado tu personalidad, sin que hayas tenido un conocimiento y sin que puedas decir tú algo, es muy injusto. Luego el error no es nuestro, el error es del médico y de la sociedad por presuponer que porque tenga una u otra cosa entre las piernas, tú eres una cosa u otra. Porque encima, en base al error, si nos cargan con ese error a nuestras espaldas, nos están cargando con algo mucho peor. Nos están cargando con la culpa. La culpa de pensar es que estoy yendo en contra de la norma, debe ser culpa mía, soy una persona extraña, qué hago con esto, etcétera, etcétera. Es decir, que tras clasificarnos como anomalía, como algo que se sale de lo normativo, como diferencia, como piedra en el zapato del género, después nos carga con una mochila muy pesada que es la culpa. Es decir, gestionar una sensación desagradable de que esto, lo que nos sucede, es culpa nuestra. Culpa nuestra porque estamos decidiendo no encajar, culpa nuestra porque estamos decidiendo no formar parte de lo correcto, de la mayoría correcta. En base a esa culpa, durante gran parte de nuestra vida, si no el resto, se nos va a examinar, se nos va a cuestionar y cualquier paso que demos, tanto si es firme como si dudamos de algo, va a ser visto como que nuestro género deseado está continuamente en duda y sometido a lo que pueda opinar la sociedad sobre ello. Lo cual es bastante curioso porque no sé vosotros, pero yo no voy enseñando mis genitales a todo el mundo. Es decir, que para cualquier persona a la que yo resulte una anomalía por hecho de ser trans, no he visto mis genitales, presupone cuáles son mis genitales porque yo me identifico como trans. Y ahí es donde está el error y la culpa. Y la culpa, al parecer según la sociedad, es nuestra porque no nos conformamos con nuestro género asignado, porque estamos rompiendo el sistema queriendo hacer un tránsito de un punto a otro. Porque estamos contradiciendo lo que un médico dijo cuando nacimos, porque queremos reventar esto. Y ya no quiero hablar de lo que se puede considerar de las personas trans no binarias porque ya no es un error y una culpa solamente, sino el hecho de, bueno, como eso no puedo demostrarlo con unos genitales, pues eso que me estás contando no existe. La sociedad se empeña en clasificarnos en base a nuestros genitales. La sociedad se empeña en clasificarnos en tanto en cuanto cuál es nuestro papel en una posible futura reproducción de la especie. Y por eso la sociedad carga tanto contra las personas trans. Las personas trans nos cargamos el hecho de que en base a un aspecto físico no sepas qué genitales vas a encontrar en una persona. Algo absurdo porque yo no me acuesto con toda la gente con la que me cruzo. Mis genitales son patrimonio mío, en primer lugar, y si acaso con las personas con las que yo decida tener encuentros íntimos y punto. El caso es que como estamos desafiando a todo esto, la sociedad nos exige un precio, la sociedad nos exige un tributo, que modifiquemos nuestro cuerpo lo suficiente para que pasemos suficientemente desapercibidas como con el género con el que nos identificamos. Lo que nos está pidiendo la sociedad es que, bueno, ya que estás haciendo este cambio, por lo menos tendrás el detalle de, en mi caso, parecer lo más femenina posible y pasar lo más desapercibida posible y que tengas un cis passing, es decir, que cueles como una mujer cis todo el rato. Ya sea por tu físico, por tu comportamiento, por tu ropa, por tu manera de pensar, etcétera. ¿Qué menos? Ya que yo te voy a permitir que hagas esto, por lo menos espero que tengas la diferencia de eso. Si no, deberías sentirte muy culpable. Y eso es bastante horrible. Y eso es un chantaje, porque la sociedad te está exigiendo que pases desapercibida y que tengas un cis passing para que cueles como tu género deseado lo más posible de acuerdo a unos cánones. Es decir, que, bueno, si quieres vivir con tranquilidad y sin que nadie te señale con el dedo, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a esos cánones de belleza, a esos comportamientos, a esos roles y a esos estereotipos propios de cada género. Y lo peor de todo esto es que hay tanta transfobia que muchas veces nos cara a las personas trans. Y muchas veces las personas trans con respecto a personas trans que tienen un cis passing más bajo o que no quieren someterse a operaciones o hormonas, hay muchas personas trans que cuestionan a las otras por el hecho de no cumplir los pasos por los que ellas han pasado. Y eso es muy injusto. O sea, yo no puedo exigirle a ninguna mujer trans que se tenga que hacer el láser en la cara porque yo me lo estoy haciendo. No. El láser en la cara me lo estoy haciendo porque es una gestión personal que hago yo con mi cuerpo para yo sentirme bien. Pero yo en ningún momento, por el hecho de estar haciéndolo yo, se lo puedo exigir a ninguna mujer trans. Y esa mujer trans que decide no hacerse el láser en la cara y no afeitarse, e incluso dejarse barba, no es menos mujer trans por ello. De igual manera que a mí nadie me puede decir que soy menos trans por el hecho de todavía estar cuestionándome si mi hormono y sobre todo no sentir rechazo por mis genitales y no querer operarlos. No soy menos trans por eso. Es algo que he repetido ya en vídeos pasados pero lo repito una vez más aquí porque creo que es importante. Un hombre trans no es menos hombre trans por el hecho de no operarse el pecho, usar falda, maquillarse. Y una mujer trans no es menos mujer trans por dejarse bello, facial o corporal, no usar vestidos. Y una persona trans no binaria no es menos trans por el hecho de no vestir de una manera andrógina, etcétera. Cualquier manera de ser trans es perfectamente válida y yo creo que ya la sociedad nos machaca muchísimo para que encima nos tiremos piedras a nuestro propio tejado. Y lo que hay que hacer sobre todo es no dejar que estas conductas tránsfogas que nos impone la sociedad nos calen en nuestro propio tejado. Intentar deconstruirnos lo máximo posible y sobre todo no invalidar nunca la manera de ser trans a otra persona. Nunca. Porque ya nos meten bastante culpa, ya nos meten bastante tralla socialmente, médicamente, legalmente, políticamente, incluso por desgracia en un entorno a veces seguro que es entre tus familiares, amistades, que son gente que normalmente te tiene que querer, esa gente es la que te da más caña y cuestiona lo que estás haciendo. Y no, ya basta de hacernos creer que somos cuerpos erróneos, ya basta ya de hacernos pensar que somos personas atrapadas en un cuerpo equivocado. No, ya está bien. Tu cuerpo es tuyo. Si tú necesitas algo para cambiarlo, una cirugía o una hormonación o lo que sea, es asunto tuyo. Es asunto tuyo. Nadie puede decirte lo que tienes que hacer. Y todos esos cambios que quieras hacer o no quieras hacer son únicas y exclusivamente para ti. Porque al fin y al cabo solo tenemos un cuerpo. Tenemos todo el derecho y todo el deber de querernos de aceptarnos y no consentir que nadie nos diga que en nuestro cuerpo hay algo que está equivocado. Porque no es así. Cada transición es un traje a medida y no todas las personas trans vamos a seguir unos pasos preseleccionados. Esto no es sacarse el carnet de conducir, esto no es sacarse una carrera ni nada por el estilo. Así que personas trans que me estáis escuchando, vuestra manera de ser trans es perfectamente válida y vuestro cuerpo también. Procurad hacer los cambios si los necesitáis para vosotres, no para otra persona, ni para la sociedad. Estamos viviendo una época en la que mucha gente nos dice lo que es correcto y cómo se deben hacer las cosas en un país, en una ciudad y lo que es más correcto y lo más adecuado. Pero yo sinceramente en estos momentos tan convulsos, en las fronteras que son de mi piel para adentro, elijo yo porque mi cuerpo es mío y yo decido sobre él. Y eso es un poco lo que quería compartir con vosotras esta semana. Por supuesto tenéis los comentarios para poder comentar lo que queráis. Y como avanzaba al principio del vídeo y una cosa que me gustaría preguntaros y es que me recomendéis libros de temática LGTB y específicamente libros de temática trans. Ya sois bastantes las personas que me habéis dicho que haga algún vídeo sobre libros de esta temática para que os haga recomendaciones y ya tengo un pequeño listado pero me gustaría ampliar ese listado para poder incluso hacer más vídeos y si me podéis recomendar libros que sean tanto de ficción como de ensayo o lo que sea, que sean accesibles para leer porque soy bastante cazurra yo, pues lo podéis hacer en comentarios. Y ya que estamos a un repasito de mi calendario de próximas actuaciones, el 24 de mayo estaré en Zaragoza formando parte del espectáculo de temática LGTB de comedia, HTS, humor de transmisión sexual con mis compañeros Albert Boira y Adzi Bezos que es un show que hacemos para visibilizar un poco al colectivo desde el humor, con monólogos, sketches y es bastante mono. Estaremos el 24 de mayo en Zaragoza. Aquí abajo tenéis el link de venta de entradas por si queréis ir reservando porque como siempre actuamos en Madrid pues así nos véis en Zaragoza. Y también estaremos con el espectáculo en Madrid todos los jueves de julio en el Teatro Cofidis Alcázar en la calle Alcalá, más info en el link de abajo. Y nada más, solamente era esto, que tengáis una estupenda semana, muchas gracias por pasaros por aquí y ya sabéis, compartirlo, darle a me gusta, comentarios, lo que queráis y acordaos de seguirme en todas mis redes sociales como arrobaelsarruizcomica. Que tengáis una buena semana, hasta luego.